vamos a hacer unos tamalitos de elotes deliciosos recordar suscribirte a mi canal para que siempre tengas una receta nueva en tu cocina miren vamos a partir de esta forma los elotes porque vamos a necesitar las hojas de los elotes o las tusas como le llames en tu país pero estos elotes son diferentes a qué me refiero a que las hojas o la tusa es muy angosta o muy corta o hacia los lados mire no definitivamente no podemos envolver un tamalito tienes que poner hasta 3 es un riesgo a que se abran por todos lados y no queremos eso así que compramos hojas en el supermercado y te mostraré cómo vamos a hacer con esas hojas perdón por favor suscríbanse a mi canal activen esa campanita me encantaría verlas en mis redes sociales gracias por su apoyo a quienes están suscribiendo a mi canal quienes me siguen de hace algún tiempo gracias estoy muy bendecida porque estén en mi canal bueno vamos a guardar varias hojas o tusas de elote al final te digo para que la vamos a ocupar pero vamos a pelar los elotes así mire y después lo vamos a lavar así que compramos hojas en el supermercado porque con estas hojas no vamos a poder hacer nada de elotes y luego de esto vamos a lavar bien los elotes ok es muy importante eso le quitamos los pelos posibles a los elotes y después de esto mire tenemos aquí las hojitas pero estas hay que hidratarlas o para que estén más suaves agregó agua caliente en un traste bien grande y le pongo también un plato encima porque las hojas flotan ok las dejamos aproximadamente con agua caliente por 30 minutos para que se ablanden porque si no no vamos a poder hacer ningún tamalito no vas a poder doblar esas hojas y también te recomiendo que compres más de dos paquetes depende de cuántos tamalitos hagas yo hice sólo 18 elotes pero los elotes están bien grandes y digamos que son casi lo doble y miren aquí lo vamos a cortar lo vamos a aplicar como usted le diga en su país tienen que poner atención que pues tenemos diferentes nombres en los países verdad a las cosas a las frutas a las verduras entonces aquí estoy cortando o rayando también el elote de esta forma y mis abuelas dicen que sólo una vez tenemos que pasar el cuchillo porque si no se amarga el grano de elote o los tamalitos van a salir bien amargos y recuerde que las abuelas tienen la razón o bueno casi todas verdad pero mis abuelitas si aquí en esto de los elotes así queda maris hacer eso es que es muy importante que el cuchillo esté bien filudo y aquí tenía unos granitos más por eso pique ahí esos granitos pero mira así queda y este maíz es una mezcla de maíz blanco y amarillo si usted encuentra elotes blancos es mejor mire así picamos o partimos los granos del elote y como base yo tengo un plato la bandeja es de pizza pero usted puede utilizar cualquier traste grande verdad aquí los lotes están bien lavados pero si usted los quiere lavar nuevamente está bien le muestro los ingredientes aunque al final hay un ingrediente extra vamos a utilizar dos margarinas o mantequilla más seca o masa para tamales aquí le muestro esa harina para hacer tamales azúcar que será al gusto un cuarto de cucharadita de sal también vainilla dos cucharadas por favor ponga atención en la mantequilla en la margarina que no sea de la más barata porque esa no es margarina o mantequilla es lo que yo he aprendido así que compremos de la que es buena aunque yo estoy utilizando marca económica fíjese y vamos a licuar el maíz aquí no vamos a agregar nada de agua y qué pasa con este maíz que tiene bastante agua en realidad así que lo tenemos que licuar muy bien para que la mezcla quede bien huestecita y vamos a agregar harina para hacer tamales o maseca regular o ya sea masa de maíz porque así vamos a espesar más esta mezcla pero usualmente en honduras solo molemos o llevamos el maíz al molino y no agregamos nada de maseca o de esa harina para hacer tamales que les mostré nada simplemente es los otros ingredientes y el maíz molido mire aquí derretimos las dos barras de margarina o mantequilla y vamos a agregar la vainilla la sal el azúcar es a su gusto usted prueba la mezcla sin ningún problema yo utilicé una taza de azúcar poco a poquito la fui agregando porque si queda demasiado dulce pues bueno es a su gusto verdad y el ingrediente secreto es el polvo para hornear vamos a agregar una cucharada ok y luego la mezclamos muy bien yo estoy utilizando guantes pero manos bien lavaditas y mezclamos aproximadamente unos cinco minutos por favor vamos a batir bien esta mezcla y luego de eso comenzaremos hacer los tamales o envolverlos recuerde que las hojas las tenemos que escurrir muy bien mire ahí está la mezcla no está ni tan líquida ni tan espesa porque cuando los estemos cocinando esponjar todo el tamalito mire ahí le muestro que agregué una moneda si no tiene ese tipo de vaporera que se caeron dos pedazos aunque tengo otra nueva y no la encontré pone dos tapaderas y la moneda es para saber cuando ya no tiene agua si quiere saber cómo ahí deje su comentario vamos a agregar suficiente agua y aquí puse un colador y las hojitas para que se terminen de escurrir y es muy fácil mire las hojas están súper ancha bien lindas estas hojas vamos a agregar un cucharón entero en la parte de en medio de esta hoja o de esta tusa y simplemente doblamos ambos lados mire los doblamos hacia en medio pero si están más anchas pues simplemente la sigue doblando y bien estarán pero le vamos a poner doble hoja es súper fácil de envolver ahí está pero la parte donde está abierta siempre irá hacia arriba aunque los puede acostar los tamales pero yo le aconsejo que mejor parados estos tamales en específico así mire facilito y luego ponemos la otra hoja en el lado contrario mire así ok pero al ponerla el tamal perdón en la olla tiene que estar paradito el tamal para que no hagamos una sopa y en esa olla verdad y si se equivoca como yo en este que no me gustó como quedó muy ancho lo que hicimos fue apretar más el tamal o dar una vuelta extra mire y ahí está pero no se preocupe que la práctica hace al maestro poco a poquito aprendemos pero si tiene alguna duda por favor deje su comentario mire ahí estamos y si también salen hojas chiquitas vamos a unir dos pero las otras de los elotes frescos estaban demasiado angostas entonces también unimos 2 en la parte de en medio agregamos la mezcla de el elote y nuevamente vamos a poner otra hoja es el mismo proceso pero tenemos que tener mucho cuidado cuando terminemos de envolver los tamalitos que no conté cuántos salieron pero en realidad mi abuelita dice damaris no conté los tamales no conté la comida damaris damaris pero bueno aquí vamos a poner encima las hojas o las tusas se acuerda que le dije guarde 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 porque dará más sabor a los tamalitos porque estas hojas o tusas son de elote fresco verdad entonces va a quedar ese sabor ahí bien delicioso mire y luego lo vamos a tapar ya sea con una bolsa de nylon o pues la tapadera de su olla pero es que a veces no tenemos muchos ellos y bueno yo dejé un poquito de mezcla porque hice unas riguas bien riquísima aunque ya hice esa receta hace un buen tiempo la renovar ya están los elotes y como puede ver esta es la señal vio que la usa o la hoja cambió de color cariño ya están esos elotes y yo quería grabar esta toma al siguiente día porque tiene mejor consistencia están más duritos pero es que yo no aguantaba yo no resistía así que bueno aquí ya pasó aproximadamente una hora y ya están helados y quedaron deliciosos claro típicamente en honduras le echamos mantequilla o crema crema agria sour cream como le llames en tu país también un pedacito de queso a un lado hay que ricura total y ahí teníamos un cafecito mire es que esto es una delicia total usted mire mire que ricura yo feliz de compartir con ustedes esta receta gracias a dios por sus bendiciones verdad gracias a dios por el país donde nacimos por cada cultura pero recuerde que dios es dios en cualquier lado dios nos puede ayudar en eeuu en honduras en la china en argentina donde sea dice su palabra clama a mí yo te responderé guau te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces dios te bendiga